Hola bienvenido y bienvenidas a este quinto día de nuestra novena a nuestra señora del Carmen gracias por hacer de los medios de comunicación de la arquidiócesis de Manizales tu medio para la oración tu medio para estar con el señor y también tu medio para orar hoy con nuestra madre recordemos lo que hemos estado diciendo desde el día primero en la arquidiócesis de Manizales lo que buscamos con esta novena es un encuentro profundo con María para caminar hacia Jesús es lo que queremos en esta novena es lo que estamos buscando por eso la estamos haciendo novenas a nuestra madre seguramente hay muchas en internet y van a encontrar muchas con muchas propuestas y de todo pero aquí al menos en la arquidiócesis de Manizales es por María ir caminando hacia Jesús ese es el objetivo de esta novena y también objetivo segundo muy importante esa intimidad y encuentro pues con el señor para que él transforme nuestra vida y nuestra fe se sea una fe robusta una fe fuerte una fe que busca cada vez más responder de la mejor manera al llamado de nuestro señor por eso nos reunimos entonces en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén Jesús mi señor y mi redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén hacemos entonces nuestra oración inicial santísima virgen del monte carmelo sé nuestra esperanza constante María perfecta discípula del señor haznos también fiel a él María flor del carmelo llénanos de tu alegría Virgen María belleza del carmelo sonríe a tu familia dulce madre del carmelo acéptame como tu hijo santa madre incomparable recuerda a tus hijos para siempre santísima virgen estrella del mar sé nuestro faro de luz velo protector refúgianos en el manto de tu amor María concebida sin pecado original ruega por nosotros que recurrimos a ti amén y nos dice el evangelio según san lucas capítulo 2 versículos 22 a 32 cuando llegó el día fijado por la ley de moisés para la purificación llevaron al niño a jerusalén para presentarlo al señor como está escrito en la ley todo varón primogénito será consagrado al señor también debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma como ordena la ley del señor vivían entonces en jerusalén un hombre llamado simeón que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de israel el espíritu santo estaba en él y se había revelado que no moriría antes de ver al mesías del señor conducido por el mismo espíritu fue al templo y cuando los padres de jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley simeón lo tomó en sus brazos y alabó a dios diciendo ahora señor puedes dejar a tu siervo irse en paz como lo has prometido porque mis ojos han visto a tu salvador que preparaste delante de todos los pueblos luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo israel palabra del señor gloria a ti señor jesús dos cosas hoy muy importantes primero el nombre le van a colocar un nombre te has dado cuenta que nuestro nombre ya nos da una identidad para siempre en la presencia del señor ese nombre que tú llevas el mío está inscrito ya en el corazón del señor y eso inclusive me va haciendo a mí ya alguien único irrepetible hoy nuestra madre nos ha dado este esta alegría maría es maría única irrepetible aunque la llamamos de distintas maneras en sus vocaciones ya sea por ejemplo la que estamos celebrando hoy que es la del carmen pero estará la de fátima estará la del perpetuo socorro en fin sin embargo maría es una tú y yo tenemos un nombre gracias a ese nombre el señor te conoce y te llama y segundo las palabras que dice hoy simeón nos ha nacido en la la luz que ilumina a las naciones que bueno que tú y yo sintamos esa alegría la que sintió maría cuando da esa respuesta del sí cuando te invita a ti y a mí a dar la respuesta del sí para que esa luz brille en nosotros la alegría de poder decirle al mundo que ese sol que nace de lo alto es jesucristo que jesucristo verdaderamente hace una obra en el ser humano que aunque a veces no sabemos explicar muchos acontecimientos desafortunados de nuestra vida y a veces es difícil encontrarle si podemos construir con jesús el para qué de esa situación e incluso poder decir que hicimos con esa situación esto es lo bueno también del señor mira maría a quien estamos celebrando en esta novena su sí pero seguro que no lo entendió todo qué pensaría yo en su interior quedar en embarazo sin que sin mano humana eso ya es mucho para pensar pero después de eso ese amor que se transforma el amor que se siente de madre ver a un hijo crecer acompañarle saber ese modo admirable como ha estado en su vientre pero ahora verlo de tal manera con este sufrimiento ver que va a morir después de haberle acompañado también haberle visto hacer milagros sanar toda la cantidad de personas que lo seguían la fuerza de su palabra muchas cosas no las entendía pero caminó con el señor para encontrar un para qué va a encontrar un para qué y con ese para qué construir también una historia nueva una historia de salvación no tengo la explicación porque a tantas situaciones tan difíciles que se presentan en la vida pero te digo que con jesús puede haber un para qué e incluso con él hacer una obra redentora una obra nueva una obra admirable que bueno entonces que hoy nuestra petición sea esa de decirle al señor hoy cuando nos alegramos señor gracias por ser yo por ejemplo luis armando gracias por tu nombre gracias porque así me conoces porque ya sabes como todo me has determinado no seré llamado por otro nombre no seré confundido no tendré otro apelativo este soy yo esta eres tú estás con él y también decirle al señor que nos ayude a iluminar esas realidades difíciles de la vida que necesitan la luz cuánto necesita el mundo de este testimonio de nosotros los cristianos que podamos iluminar con la luz de la fe esas situaciones que no tienen un por qué pero que nosotros tenemos un para qué un para qué glorioso que es el señor y ahí empezamos a hacer hasta un camino de resurrección un camino de levantarnos un camino de estar con el Señor qué bueno entonces que esa sea nuestra petición para este día y hacemos entonces nuestra jaculatoria flor del carmelo viña florida esplendor del cielo virgen fecunda singular madre tierna intacta intacta de hombre a todos tus hijos proteja tu nombre estrella del mar hacemos nuestra petición oración final virgen santísima del carmen yo deseo que todos sin excepción se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario que todos estén unidos a ti madre mía por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia o hermosura del carmelo míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección te recomiendo las necesidades de nuestro santísimo padre el papa francisco y las de la iglesia católica nuestra madre así como las de mi nación y las de todo el mundo las mías propias y las de mis parientes y amigos mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores herejes y sismáticos como ofenden a tu divino hijo y a tantos infieles como gimen en tinieblas del paganismo que todos se conviertan y te amen madre mía como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre tomemos mañana en el sexto día de nuestra novena dios te bendiga lindo día para todos descienda sobre este y y y y y y Gracias por ver el video.